Tenía que enseñar esta pirámide tan bonita que tenemos aquí Porque tiene unos bolsos Mirad este que color de la sirenita Vaya color es que Con flounder ahí además Que guapa Luego tenemos aquí Este bolsito de mano Estuche neceser, no sé muy bien Pero es que me encanta Luego está del pompón Estas son las de Daniel Nicole Que es una diseñadora Que ha hecho una colaboración ahora con Disney Y es que está haciendo unas cositas Mira que pompón Con las alitas por el otro lado Bueno este me tiene loca Es que además lo puedes mandar callar Me hace mucha gracia ver esto Y la purpurina Que color, a mi es que ese turquesa Me vuelve loca Luego tenemos aquí a flounder Que maravilla Con esos ojitos Y ese color iridescente que tiene A ver que movía el móvil en vez del bolso Bueno ya ha llegado este también Que estamos como enamoradas de este bolso Un colorido Ahora de verano De verdad Qué bonito Qué bonito Luego nos llega por aquí Este de la bella y la bestia La señora Pots Que tiene un chip que la acompaña Como no, claro Y es que es de un tamaño Qué cuco, por favor Si es que es el asa de la tetera De la señora Pots Qué bonito Y luego tenemos este Que es una pasada Que está todos los detallitos Están bordados Y es como el libro Del cuento Qué monadita También nos llega alguna carterita De Longfly Qué monada De bella Con sus libros Claro, cómo no Luego tenemos este bolsito Todo glamuroso De la rosa encantada Con sus hojas y todo Ahí en dorado Y es que no sé si se aprecia Pero es que es como Tiene como purpurina Es como si el material en sí Llevara purpurina dentro Y luego tenemos este Este suele tener cartera a juego Aunque ahora no nos ha quedado Y es que está tan bien Cada dibujito Y el espejo ahí Además tiene Para que le pongas cadenas Y no prefieres llevarlo en la mano Todavía tiene dentro una cadenita Para llevarlo cruzado Y luego tenemos Este de la sirenita Que es que Yo pensaba que eran todos los detalles bordados Pero es que los papos Y los ojos están maquillados Es un bolso que va maquillado Y también tiene la carterita a juego Y además Tenemos este otro bolso Que mira que mirada ¿Alguna vez has tenido un bolso que te ha mirado así? Que mono Por favor Este tiene todos los detallitos bordados También Es que suene tan guapa Y luego tenemos esta mochila Que nos ha venido estuche también De todas las malas Malas y malísimas Es mochila en plan grande Mirad como le queda Al maniquí Y tenemos también carterita a juego Pues ya está Y esa era mi pirámide Que os quería enseñar Porque meningen Enfium De 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 ¡Gracias!